Bueno, del partido era un poco lo que esperábamos, habíamos tenido una semana y media de trabajo con el tiempo que no nos ayudó mucho como para trabajar, es decir, hacíamos cosas a media pero bueno, los chicos fueron más o menos entendiendo lo que uno va a pretender de acá en adelante es decir, en jugadores creo que son los mismos que han venido jugando todo este último tiempo con Fernando nada más que uno le ha querido dar otra característica, a lo mejor pararse distintos en la cancha y bueno, en lo teórico a veces es fácil explicarlo y bueno, después volcarlo a la cancha contra un adversario con mucha experiencia, buen juego no es difícil, no es fácil desarrollarlo, así que bueno, en el partido lo que vi que en los primeros 15 minutos, cerca de los 20, nos costó mucho de estar bien parado de reencontrarnos con la pelota, creo que ellos nos dominaron con eso, no nos lastimaron mucho pero tuvieron el control de la pelota, el juego y fue hasta que bueno, lo fuimos hablando fuimos adelantándonos un poquito, apretando más las marcas y bueno, ahí es donde logramos emparejarlo y después lo que me dejó muy conforme, que se llegó, las llegadas que tuvimos fueron claras no fueron jugadas aisladas, sino jugadas que se llegó a estar mano a mano los jugadores y bueno, nos está faltando esa terminación de jugada donde podamos, yo creo que si se daban uno o dos goles, el partido Belgrano lo hubiera manejado de otra forma, pero a veces cuando los goles, que es el famoso dicho, no los haces en ese arco después cualquier error te ocurre en el arco tuyo José Luis, seguramente por lo que estás planteando, habrá que esperar tiempo para que también los jugadores propios puedan entender el equipo táctico que vos querés armar también, ¿no? Sí, sí, lo hablamos con los chicos durante la semana ayer después del partido, donde sí, ellos también se dieron cuenta que por ahí le costó, por ejemplo, con un Arturo Wendel parado como un volante central que se quedaba por ahí muy solo se retrocedía, estaba sin marca y cuando salía, salía ya que le hacían en el 2-1 le ganaban la espalda a Amado la defensa se plantó no en forma escalonada o como uno pedía con los laterales que apretaran un poquito más arriba y bueno, es entendible porque venían ellos haciendo otro tipo de juego y uno le pide un adelantamiento que a lo que uno quiere al jugar un poco con un equipo corto y querer tener más llegada y he sabido que arriesgar y vas a generar espacio vas a generar contragolpes que eso se debe a lo que uno propone pero también, como lo dije, me deja conforme porque las llegadas que tuvimos ante un equipo bien parado fueron llegadas muy claras y por tener una semana y media de trabajo adaptarnos a este nuevo sistema y bueno, eso me deja conforme, me deja tranquilo lo único que estoy dolido es la forma de cómo se terminó todo porque un inicio lo soñaba de otra forma me hubiera gustado que el partido terminara que por ahí también entendiera lo que uno trata de llegar que uno hizo mucho hincapié de decir del tema de un poco la conducta en el tema de tratar de llegar, de terminar el partido con los once pero bueno, a veces los temperamentos no son todos iguales estando adentro se vive otra adrenalina que son cosas que también tendremos que ir hablando, ir corrigiendo y después yo creo que todo lo que se originó hay culpas compartidas no me gusta decir de quién es esto, quién es el otro porque bueno, tenés que empezar por el tema arbitraje por el tema seguridad después por el tema de la gente creo que lo que tenemos que tener es un poco de calma si las cosas no se comenzaron bien y bueno, nos encontramos en una posición que no le gustaría estar a nadie allá con tres puntos yo creo que la mejor forma de salir es poder trabajar poder hacer bien las cosas y Belgrano tiene plantel como para levantar como para estar mucho más arriba pero lo tenemos que hacer con tranquilidad y con el apoyo de todos si nos urge que todo el domingo tenemos que ganar sea de cualquier forma más vale que uno lo busca de hacer pero no de esta forma porque yo creo que esto nos va a perjudicar mucho porque ahora vamos a correr riesgo por el tema de la localía se habla de quitas de puntos y bueno, a mí, a mi cuerpo técnico y a los jugadores creo que le va a doler y le va a molestar esta forma de quedar marcado pero bueno, tenemos que asimilarlo pensar que ya el día de mañana tenemos que empezar con las prácticas seguiremos trabajando para mejorar que es mucho lo mejor es empezar a conocer esta nueva forma de jugar y bueno, hoy vamos a entregar todo para salir de esta posición